Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil. Y bueno, porque como sabemos, este es el gesto de Ford con estos estudiantes que, aparte de eso, resuelve una situación comprometida. Y bueno, como sabemos, la marca automotriz de la Óvalo Azul dona un Ford Mustang nuevo sin estrado luego de unas inundaciones para que sirva como un coche de práctica en la formación de los jóvenes mecánicos. Y bueno, ahora sí más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, dejando a un lado la formación superior universitaria y su crema de intelectualidad, la llamada formación profesional o CFP está cada vez mejor valorada por las compañías. Y bueno, algo que quizá tiene mucho, tiene bastante que ver con su especial orientación hacia algunos oficios concretos y su equilibrio entre la teoría y la práctica. Y bueno, en esta vía de formación se incluye también ciclos informativos, tanto medio como superior, dedicados al mundo automotriz, o sea, la automoción, su mecánica y su mantenimiento y reparaciones. Y bueno, una formación que está al alza, la cual permite a los jóvenes mecánicos forjarse un porvenir que establece como técnico y mecánicos bien en los servicios oficiales de las marcas automotrices o trabajando al frente de sus propios talleres. Bueno, en los talleres aula de estas formaciones profesionales nos falta uno o diversos automóviles, diversos coches viejos que posiblemente no van a volver a circular nunca más y que pasan sus días sirviendo como material de prácticas para las actividades de carrocería mecánica o electrónica. Bueno, que practican los alumnos y bueno, pero ¿qué pasaría cuando aquel automóvil de prácticas es un coche nuevo a estrenar? Bueno, pues esto es lo que recibieron unos afortunados estudiantes precisamente de Estados Unidos y bueno, con frecuencia algunos automóviles, algunos coches recién salidos de la fábrica, sufren percances antes de encontrar un comprador y bueno, o como sucedió recientemente a la automotriz multinacional estadounidense Ford, luego de unas inundaciones en la zona de Boston donde la firma automotriz del Ovalo Azul se vio con un stock diverso Mustang 2024 declarado siniestro por el agua y por lo tanto invendibles para sus concesionarios. Bueno, no obstante, diversos establecimientos de su red intercedieron para hacer llegar estos coches deportivos a diversos institutos de todo el territorio, como por ejemplo el de la región de Michigan, donde está domiciliado precisamente el cuartel general de Ford. Y bueno, según recoge el video del programa de televisión de Estados Unidos, Meet Michigan Now de la NBC, el donativo del concesionario Miles Ford fue bastante bien recibido por los alumnos porque hasta el momento su automóvil de práctica más joven databa del año 1008 y no podía y no pocos aprovechaban sus lecciones para repararlo y mantener sus propios automóviles de uso diario. Y bueno, ahora gracias a este Mustang se podrán acercar más a la tecnología de los coches modernos, sobre todo el autocante a la conectividad y a los asistentes a la conducción. Y bueno, y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.